Entendido así, viene una dificultad. Ahora estoy en la segunda parte. Y es esta hermosa dificultad que sucede cuando el amor disminuye. Harvey Cox en la religión o la ciudad secular ya vio esta idea. La religión es una balanza o es un péndulo donde hay unas realidades, se llaman relatos o cuentos, o el contenido religioso. El contenido religioso que en el cristianismo es el amor. Pero la otra parte, el otro platillo de la balanza del amor es la práctica, los mandamientos. Toda religión tiene unas enseñanzas y unos mandamientos, unos preceptos. No matarás, no robarás, etcétera, en el Antiguo Testamento. Pero estas balanzas están en proporción inversa. Cuanto más relato hay, menos mandamientos hay. Pero cuando el relato, en el cristianismo es el amor el relato, el contenido fundamental. Cuando el amor disminuye, suben los preceptos. Cuanto menos amor hay, más preceptos hay. Claro, como la casa no se aguanta, se apuntala. Se apuntala. Una iglesia como la nuestra, que tiene dos mil y pico de preceptos, con ello está diciendo lo bajo que está el amor. Léase lo poco cristiano que somos, porque ser cristiano es amar. Fíjense por dónde van las cosas. Cuanto más estructura hay, señal que hay menos amor. Cuando el amor es total, no hay estructura, o es mínima la estructura. Ya santo Tomás de Aquino vio que la autoridad no solo es un servicio, como se dice hoy, es un mal. La autoridad es un mal. Lo que pasa que es un mal menor. Y la teoría del mal menor en santo Tomás es muy bonita y muy seria. El mal menor es un mal que aceptamos porque es menor que su contrario. ¿Eso cómo se entiende? Pues muy fácil. Va el médico y te dice, tiene la vesícula llena de piedras, hay que extraerla. Esto es un mal. Fíjate que te ragen, te sacan una entraña. Esto es un mal. Pero es menor, menor que su contrario, pues si no te operas, tienes los días contados. Mira si es fácil. Esto se llama un mal menor. Es un mal que a uno le saquen la vesícula, evidentemente, para que la tenemos. Es un mal que te la saquen. Pero es un mal menor que su contrario. Si no te la sacas, es peor, porque te mueres. Pues la autoridad es un mal menor. Si no hubiera autoridad, estaríamos peor. ¿Y por qué estaríamos peor? Porque somos tan novicios en el amor que todavía tenemos amor suficiente para que el amor sea la regla de nuestra vida. Y justamente en el cristianismo lo es. Es aquí el deshidratum del cristianismo y lo que hemos de lograr. Que sea tal el amor que sea la única ley de nuestra vida. Y justamente Cristo abrogó la ley y nos introdujo en el amor. Justamente. Por tanto, todo lo que es ley en la iglesia es apuntalamiento de una casa vieja. Así, por tanto, cuando el amor no funciona como toca y todavía no funciona como toca, este grupo en el cual nos amamos y en el cual nos intercambiamos y en el cual común y mutuamente nos enriquecemos. Ahora veremos al final cómo es este enriquecerse, porque es emocionante pensar lo que vamos a decir. Ahora al final, cuando el amor no funciona y cuando este grupo que llamamos la iglesia, eclesía en griego, reunida desde los extremos del mundo para que juntos gocemos y cantemos la maravilla que es descubrir a Dios en nuestra vida y sobre todo lo que estamos construyendo en nuestra vida, entonces la fe se hace meramente doctrinal. ¿Lo ven? La fe es enseñanza y doctrina, que no es verdad. Hay que enseñar y aclarar lo que es la fe, pero la fe es fundamentalmente amor, no es doctrinal. Se puede ser profundamente cristiano y no saber casi nada. Entonces, ¿se han imaginado en la Edad Media los abuelos que tendremos analfabetos todos sin ofender? Digo los míos, pues. La cantidad de abuelos analfabetos que debo tener yo por ahí por la Edad Media, que a lo mejor eran más cristianos que yo, que es el cristianismo. Y de teología no sabían nada, si eran analfabetos. ¿Se han entretenido alguna vez en leer los domínicos? Por ejemplo, han publicado una serie de veces los sermones de San Vicente Ferrer del siglo XIV y XV. San Vicente Ferrer, el valenciano. Tú lees hoy los sermones de San Vicente Ferrer y dices, ¡qué piara los que escuchaban! Y tenía éxito porque anduvo toda Europa, San Vicente Ferrer, y tenía loca a la gente. Y ves los sermones. Claro, San Vicente Ferrer era el espectáculo, era la televisión de hoy, mejorada. La televisión de hoy. O era el teatro de hoy. Claro, nuestros abuelos no tenían espectáculo. La misa del domingo era una fiesta, bendito sea Dios. O el rosario de la tarde, o el predicador de la cuaresma, que predicaba cada día. Bueno, mal que se ha vencido. Todos los días sabía sermón y bien que lo pasaban. Bien. Era el espectáculo. Y el espectáculo era porque aquella gente, primero no tenían dónde mirar, está claro, ni dónde escuchar. No les hablaba a nadie. Pero es que además no tenían dónde leer. Eran analfabetos. No había libros, había manuscritos. Ni había periódicos. Entonces está claro que el saber estaba estático. Se sabían siempre las mismas cosas. Y se decían cosas, pues como bellotas para los cerdos, prácticamente. No, es sin comprensible. Bueno, es muy comprensible. Pero sin embargo, eran cristianos. Profundamente cristianos. Ven cómo se puede ser cristiano sin saber. Es cuando el amor decae, cuando la fe se hace doctrina. Y en vez de una comunidad, sale un grupo estructurado y jurídico. Y se pregunta, ¿y cuáles son los derechos del Papa? Y el Papa tiene derecho ahora a beatificar a Monseñor Escrivá de Balaguer. Y el Papa tiene derecho. Cuando se habla de derechos, en una sociedad, en la cristiana, estamos arreglados. El amor no tiene derechos. Ni fronteras. Es un océano. Ponle puertas, a ver. Ponle puertas al océano. ¿Cómo que tiene derecho? Y yo no tengo derecho a que lo... Y el obispo no tiene... Sí, todos los derechos, todo. Y así estamos. ¿Ven? Cuando el amor decae, la sociedad, la iglesia, se hace estructura jurídica. Y los funcionarios de la iglesia, se hacen casta y se llaman sacerdotes. No esperaban bofetadas. Toma. Estoy leyendo, ¿eh? Y lo digo por si hay cintas. Estoy leyendo. Y la sacramentología se hace ritual y mecanicista. Recibimos sacramentos mecánicamente. Ahora toca ir a misa porque es domingo. Ahora te toca casarte por la iglesia y se casan por la iglesia. Ahora toca bautizar. Ahora no vas a esperar que el niño haga el servicio militar para bautizarlo, oye. ¿Lo que bautizar? Se llama consumir sacramentos. El consumismo ha llegado a los sacramentos. Consumimos sacramentos. ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Fíjense. Bueno, ya no leo más. Podría leer más. ¿Ven lo que sucede? Entonces, ¿qué pasa con la estructura de la iglesia? ¿Qué pasa con la jerarquía de la iglesia? Sí, forma parte de la iglesia. En cuanto la iglesia es imperfecta. Cuando la iglesia sea perfecta, y esta se llama la iglesia triunfante en el cielo. ¿Qué papa tendremos? Va a haber bofetadas porque son, ¿cuántos son? Doscientos noventa y tantos los pausos, o ya no sé cuántos. ¿Qué papa tendremos? ¿Y qué obispos tendremos? En la otra parte no hay obispos. ¿Ves lo que es la autoridad? Cuando el amor sea total y Dios sea todo en todos, como dice Pablo, la jerarquía se hunde. No hay jerarquías. En la iglesia del reino no hay jerarquía. La jerarquía es para este tiempo en el cual el amor todavía no es perfecto. Por tanto, en la medida en que el amor decae, crece la estructura. Pero cuando el amor crece, decrece la estructura. Estamos en un mal momento porque la estructura es total. Ahora vamos a leer a San Mateo en el capítulo 25, verso 31, que es el final de lo que hemos de explicar hoy. Muchos me han oído hablar de este capítulo famoso, 25, de San Mateo. Ya aconsejo que al llegar a casa o esta tarde lo relean, sobre todo a partir de la página, del verso 31. Pero los que me han oído hablar de ello, que tengan paciencia. Y los que no, que escuchen bien. Que escuchen bien. Se trata del juicio final. Anda. Y San Juan dice que cuando el amor es verdadero, el amor, desde que hablamos hoy, darse y ver en todas las cosas una entrega. Este día de hoy se nos da, Dios que se nos da. La alegría de hoy se nos da. Esta reunión de hoy se nos da. Y si es pesada, también se os da. Para mí no es, pero para ustedes sí. Se os da Dios. Evidentemente todo, todo es Dios que se da. Y todo es Dios que crece y sube de nivel dentro de nosotros. Todo es Dios. Y San Juan dice, cuando el amor es perfecto, echa fuera todo temor. Eso es típico cristiano. ¿Ven? Otra vez la estructura, pero ahora en compensación con el temor. A veces hablamos mucho del temor de Dios. El cojelet dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cosas que conservamos mucho los cristianos por tradición inerte, no por tradición viva, es dar el juicio final. Pero Dios no se va a encarar conmigo al final de mi vida o al final de los tiempos y me va a juzgar severamente. Y nos tiene temblando este juicio final. Bueno, pues ya, primera idea de San Juan. El amor, si es verdadero, como toca, espele fuera, saca fuera todo temor. También el del juicio final. Ya en la idea de San Juan, el que ama ya ha sido juzgado. Fíjense. Si tú amas, ya has pasado el juicio final. Lo sabe el cristiano. ¿Por qué temblamos tanto ante estas realidades? El que ama ya ha sido juzgado. Pero, sin embargo, parece que los cristianos, uno no sabe por qué, quizá por puro masoquismo o quizá por ganas de ver juzgadas a ciertas personas, estamos insistiendo mucho en el juicio final. Y estamos diciendo, estamos diciendo o pidiendo que de verdad haya un juicio final. Bueno, pues tengamos cuidado. Primero, retengamos la idea. Hablamos del amor, que es fundamental. Distingue al cristiano. En esto conocerán que sois míos, si os amáis. Lo que hacéis a los pequeños, lo hacéis a Dios. La relación que tengo con mis hermanos es relación con Dios. Si odio a un hermano y mantengo el odio, a sabiendas de que lo mantengo, estoy alejándome de Dios, por mucha misa que tenga, o por mucha estructura que tenga, o por muy cerca del Papa que tenga, o que esté. Y el juicio final es lo mismo. Si tienes miedo al juicio final, es que te sientes inseguro en el amor. Si tú haces lo posible, aceptando tu error, humildemente, para darte a los demás, inagotablemente, Dios está en ti y ya has sido juzgado. Ya has sido juzgado. No serás juzgado. Gracias. 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 Gracias.